Y aquí estamos nuevamente en el aire, estamos en radioemociones.com En redes sociales, Radio Emociones en Facebook, Radio Emociones 2016 en Instagram Arroba R Emociones 2016 en Twitter, te podés comunicar por WhatsApp al 11 54 25 45 54 Bueno y ahí está Hernán Jager con los protagonistas. Adelante Bueno, ¿cómo estás Matías? Buenas tardes, te saludo en la tarde, mi nombre es Hernán Jager Para la gente que nos está escuchando, Matías Lidbach, actor, autor, director teatral Fundador y director de La Real Compañía que va a estar presentando Y el estreno va a ser el 17 de octubre en el Complejo Teatral Regina Va a ser la primera obra musical con 12 artistas en escena que se estrena en pandemia Es así, contanos un poco Matías de qué va esto Estamos ahora justamente haciendo la puesta de luces para este sábado Ah va Y en este momento Bueno, contanos un poco, contanos un poco La Naranja Mecánica, el musical de Anthony Burgues De Anthony Burgues, exacto Seguí sobre el año pasado, estuvo en la versión teatral con Franco Massini Y este año la comenzamos a preparar para el Teatro Apolo En realidad que iba a estrenar en un junio En Calle Corrientes Y bueno, como a todos nos pasó la pandemia Y arrancamos igual, continuamos en realidad con los ensasos virtuales Y cuando empezó esto del streaming Empezamos a ver qué posibilidad había Y acá estamos, a cinco días de estrenar un musical Y bueno, tuvimos la suerte de acá del Teatro Darnos un mes para ensasar acá Estamos ensasando presencialmente Respetando el distanciamiento social Y estamos acá ya muy ansiosos por estrenar Bueno, le cuento a la gente que por ahí, de golpe Como ha pasado, ya ha pasado tanto tiempo Y como decía Matías, ¿no? Bueno, estamos ya desde marzo con toda esta cuestión de la pandemia y demás Recordar a la gente que el Teatro Regina funciona ¿Dónde funciona la Casa del Teatro? Ahí en Avenida Santa Fe, ¿mil? ¿Cuánto? 1235, sí Avenida Santa Fe, 1235 El edificio funciona en la Casa del Teatro Esa es muy cerquita del julio, ¿sí? Claro, estamos a una cuadra y media Correcto Y acá mismo es un edificio de 10 pisos Funciona el Teatro, la Casa del Teatro El Instituto Nacional del Teatro La boutique de los artistas Hay muchos espacios Y en este caso nosotros vamos a transmitir la obra por streaming Que será en vivo Contanos, contanos cómo va a ser eso Bien Mirá, nosotros por ejemplo En este momento que estamos haciendo la puesta de luces Estamos también con tres cámaras Que tienen que ir No solamente van a grabar el sábado Sino que ya están probando Cómo quedan las luces en cámara Que no es lo mismo que en el teatro Hay toda una gran estructura Lumínica Que va a ser impactante Quienes has visto La Naranja Mecánica En la película, por ejemplo Muchos recordamos Cómo Kubrick Tiene un gran manejo de la fotografía Que acá Más allá de que es teatro Al tener cámaras Vamos a intentar tener un registro Cine Cine Teatro Es muy extraño Esto del streaming Pero que se va a lograr Algo muy distinto A lo que se viene viendo Y a lo que uno está acostumbrado Hay un gran Un gran movimiento Generó esta obra Como decía Tenemos doce personas En escena Cantando Treinta canciones Ni más ni menos Bien Matías Cómo resolvieron el tema De A ver Yo no recuerdo Te soy sincero Porque es una cuestión La película la vi hace muchos años La volví a ver Hace un tiempo Recuerdo Pero no tengo La verdad Sinceramente Y no recuerdo El musical en sí Pero Cómo hicieron para resolver Las cuestiones que tienen que ver Con La cercanía física Digo Porque hay momentos Donde hay una cierta Cercanía física Claro Que eran necesarios Eso creo que fue Uno de los mayores desafíos De la obra Nosotros comenzamos En Zazara Virtualmente Por lo cual Comenzamos a tener A cercanos A ese lugar Ellos Hablando Un poco más De ellos De los drugos Los protagonistas Alex en específico Que son personas violentas Y la violencia Acá Al no poder Tener contacto Al principio Era extraño Como mostrarla Pero Él Por ejemplo El protagonista Tiene un bate Entonces Lo jugamos Desde ese lugar En cuanto a la violencia Y en cuanto a otras A otros problemas Que tiene Siempre estamos En el escenario Van a notar Que se está respetando El distanciamiento social Pero sin embargo Lo hemos trabajado Y lo hemos pensado De manera tal Que quien está viéndolo No se da cuenta De eso Va a ver Que nunca se acercan Pero no es que No estamos en un show musical Donde tenemos una línea Marisa Que nos divide Absolutamente Que está pensado Absolutamente Claro Estamos desde más Enzalzando En este formato Justamente Para lograr eso Y se ha logrado Muy bien Y tenemos el beneficio De la cámara Que podemos ir mostrando Diferentes ángulos Y jugar un poco Con eso En contraste Con las luces Se logra Y creo que incluso Hasta Genera más efecto Todavía Lo que uno Podría llegar A ver en el teatro Matías ¿Cuándo Decidiste Que querías Hacer esta apuesta? ¿En qué momento? ¿Recordás? ¿O en qué época? Yo la vi hace Yo la vi hace Cinco años A la película Y de ahí Supe comenzar A escribir Algunas canciones Después pasaron Los años Y terminé Haciendo otros proyectos Y demás Yo soy de Córdoba Terminé viniendo Para acá Lo cual quedó Un poco Guardada Cuando Pasaban los años Y seguía escribiendo Algunas canciones más Pero nunca encontré Un compositor Que entienda A dónde Teníamos que ir Porque es Para quien no conoce La naranja mecánica Una obra muy violenta Y fuerte Y muy cruda Entonces Por ahí lo que Se está acostumbrado En el musical Que es todo O de lo que creemos Que es Que es todo Más briso Más pop Es lo contrario O sea Esta obra La podríamos Considerar como Una ópera rock En todo caso Entonces El año pasado Se sumó Ezequiel Escobar Berizo A la compañía Hicimos dos musicales Y ahí fue Que yo le propuse Hacer la naranja Y tuvimos la suerte Que nos cedieron Los derechos Y ahí arrancamos Un año hace Que arrancamos A componer la música Así que viene De un De un tiempo Bastante más Largo Te pregunto Te pregunto esto Porque bueno Es una obra Que claro Si uno la ve En el contexto De lo que Está viviendo La sociedad Más allá De la pandemia De lo que Ya venía Viviendo la sociedad Y hablo De la sociedad Y hablo A nivel mundial ¿No? Sí No de la sociedad La humanidad La humanidad La humanidad Sí La humanidad Cuando Estaba recordando Recién Mientras hablaba De violencia De un pibe Que los carabineros En Chile Tiraron de arriba De un puente Por ejemplo ¿No es cierto? O sea Digo La violencia Cruzando A nuestra sociedad Por eso te preguntaba ¿No? Porque Digo ¿Cómo se reactualiza ¿No? Una obra Que Se estrena En 1900 En 1971 ¿No? En la década Del 70 Los comienzos En realidad En la década Del 70 Como todo Comienzo de década También bastante violenta Porque fue una Veníamos De la guerra De Vietnam ¿No es cierto? Etcétera Bueno Digo ¿Cómo se reactualizan A veces Las cosas? No sé cómo lo ves Y es como Por eso es considerado Un clásico Porque Sigue vigente todavía Y hubo un caso En el verano Que Nosotros Ya teníamos la obra escrita Y Nos pareció muy similar Cómo se comportan Los drugos Este grupo De cuatro amigos Con por ejemplo No sé Supongo que todos Recordaremos El caso Que hubo en el verano De los Rackpiers Excelente Sí Excelente Excelente La relación La relación Lo que estás ¿Cómo lo estás relacionando? Perfecto Claro Sí Sí Era eso Son eso Desgraciadamente Más allá del deporte Si no esto Yo creo que viene De un lugar Y en la obra Aquí va a ver Un poco eso Viene un lugar De los jóvenes De intentar Pertenecer a algo En este caso Muy errado Y terminan Haciendo cosas Crímenes Porque es un crimen Todo lo que hace Por eso Vos sabés que yo Veía Twitter Y cuando sucedía esto Llegué a leer Varios comentarios Que muchos Los relacionaron Con este grupo De amigos Con la naranja mecánica Y desde ahí mismo Nos agarramos Muchos del elenco Para poder trabajar La obra Porque más actualidad Que eso No hay Absolutamente Absolutamente Yo te deseo Toda la mer Estrenan El 17 de octubre No sé si la fecha La eligieron Por algo en particular O porque bueno La que es el 17 de octubre Eso No Por casualidad No más Perfecto Va a ser Obviamente En el complejo Teatral Regina Como estábamos diciendo 12 artistas En escena ¿Cómo puede hacer La gente Para verlo Matías Esto Bien Para verlo Podés conseguir Las entradas Por ticket Tienda ticket Punto com Están 50% De descuento O por la página Del mismo complejo Complejoteatral Recina Punto com Y si no Está toda la información En las redes sociales La naranja musical Y entras directo La naranja musical Perfecto ¿Algún comentario Que quieras hacer Acerca del elenco? Sabemos que La música Y la parte De dirección musical Está a cargo De Cengiel Escobar Berizzo Vos Obviamente Con la dirección De actores Y en general ¿Algún otro comentario Con respecto al elenco? ¿Qué quieras hacer? Sí Después tenemos A Nacho Nassif Como el protagonista De la obra Como Alex Y tenemos Tenemos un gran elenco De figuras Del teatro musical Como Walter Canela Patricia Lorca Gustavo Monge Tenemos acá Un elenco De vasta experiencia Por suerte Y tenemos un vestuario Que lo van a notar Que es muy impresionante De Javier Junto con Agustina Junto con Agustina Han logrado Realizar unos vestuarios Que Mira Para que tengas Una referencia Los Juegos del Hambre Y quienes se escuchen Mucho creo que Hemos visto La saga Sí Lo hemos tomado Como referencia El Capitolio Ese lugar Extravagante Está la naranja mecánica Excelente Excelente Yo A ver Matías Para cerrar la nota Celebro Obviamente Sabemos Que es La única Posibilidad Que tienen hoy Los actores De acercar Bueno Obviamente Esto A la gente A partir de Una apuesta Dentro del teatro Cumpliendo los protocolos Y demás A mí me encantaría Te digo sinceramente Tomar el ascensor Como hacía siempre Cuando dijo Regina Y a verlo En forma presencial Pero bueno Eso Tendrá que esperar Seguramente Un tiempo más Pero yo te deseo Toda la mer Para este estreno Salernos alguna pregunta Para Matías Bueno Casi Matías La contestó Porque yo le quería Preguntar El tema Del protagonista Cómo lo eligió A Nacho Natiz Mirá Nosotros arrancamos Arrancamos el año pasado A buscar el protagonista Y nos llevó varios meses Y algo que nos propusimos En su entonces Con el compositor Que fue de mano derecha En este camino Es No tener Un límite De tiempo Sino Cuando nos encontramos Con una persona Que dé con el papel A partir de ahí Realizarla Y dio la casualidad Que yo este verano Estuve Yo escucho mucha música Y mucho Spotify Y fue donde lo encontré Ahí con una De sus canciones Y luego Desde ahí Dije que interesante Lo seguí buscando Tiene una apariencia física Muy similar A la que yo tengo Como Alex Y también a la Versión de la película Y nos contactamos Comenzó a hacer casting Probamos Lo probamos Como el personaje Y acá está Por estrenar Como Alex De Lars Fue un camión Muy largo Vos sabés que yo estuve Mirando algunos De los trabajos De él Y Me lo imaginé Al personaje Vos sabés que Me da la sensación No lo he visto Con las características O sea No lo he visto Ya con todo el maquillaje Y todo Pero vos sabés que Me daba Me daba el papel Me daba el papel Dije Está bien el estilo Me daba el papel Me daba Su expresión Su forma Su estilo Me daba Que bueno El elenco Sus compañeros Sus compañeros Piensan igual Por suerte Porque es muy complejo Encarnar estos personajes Tan icónicos Es como el día de mañana Si uno hiciera un musical Sobre el Guasón Por ejemplo O Batman Que ahora se está Por escenar la película Absolutamente Sí Surgió desde ahí Recordaba Perdón Recordaba Recordaba El personaje De Jack Nicholson No en el resplandor Digo no Como como Igual es un personaje así No claro Son tipos muy emblemáticos Los personajes muy emblemáticos Claro Exacto Es ver Y si te transmite Va Sí Ahora una pregunta Siendo la O sea La historia Que está basada En la película Que es una película De 1971 Yo sé que siempre No importa la época Ciertas cosas Se repiten Se reiteran Mismo las obras De William Shakespeare Se han escrito Hace un montón de años Pero sin embargo Volvemos a caer En lo mismo ¿Cómo fue el tema De la adaptación? Hay un poco Dentro del guión Y lo musical ¿Cómo fue ese trabajo? Esa elaboración Mirá Llegó mucho tiempo Pero Vos sabés que Cuando hay un gran material Atrás En cierto lugar Es muy simple Escribir En este caso No es que Se llevamos Del libro Al teatro O como fue El teatro A la película Hicimos Traducir Claro La música Para mí Es como Una especie De lenguaje ¿No? Entonces Fue De alguna manera Cebar Este A lo que escribió Anthony En su momento Traducirlo Al nuestro Al nuestro Lenguaje musical Por eso es un musical En su totalidad Son 30 canciones No es que Cantan por momentos Es como decirte Si vos Como traducir Una película Que originalmente Se escribió En inglés Traducirla ahora A español Claro Trayendo algunas cosas A Lloyd Pero respetando Gran parte De lo que él Supo escribir En su momento Y lo que quiso Él transmitir Como una traducción A lo musical Sí, sí, sí Pero llevó Un gran tiempo Sí, me imagino Que llevó Un gran tiempo Diferente Además Desde el maquillaje Desde el maquillaje Y del vestuario ¿Cómo fue Ese trabajo? Me parece Que debe ser De haber sido Bastante Costoso Y dificultoso ¿No? También Sí, totalmente Y más Teniendo en cuenta Que Parte Ya estaba Ya lo tenemos Como antecedente La pelita Por ejemplo Hay cosas Que por ejemplo Uno ve Vas a ir viendo Los tiradores Vas a ir viendo El cubrebolas Que se llama O el bate Pero lo que hemos Lo que hemos hecho En el teatro Es todo Sumarle algo más Que lo van a notar Por eso Es que ha llevado Mucho trabajo Y es lo que Lo lleva Algo al musical Además Además la adaptación No está El traspaso De hacer una obra Dentro De las normalidades Que teníamos antes Al hacerlo Con esto Este distanciamiento ¿No? Que hay Ante una pandemia ¿No? Obviamente Claro Pero ¿Vos sabés Que pasó Lo siguiente? Más allá De ciertos momentos Que por ejemplo Son los de las violencias O otras agresiones El resto de la obra Ya estaba planteada De un lugar Que se podía hacer Hay cosas Que no se han modificado Por ejemplo Y si vos vas A las grandes obras A Hamlet A Shakespeare Y ves Las producciones Que respetan Realmente la esencia Vas a ver Que siempre se mantiene A mucha distancia Porque de hecho Los teatros Que se hacían antes Eran muy grandes Y para poder llegar A verlos Los que estaban Al último Si no veían Manchitas chiquitas Claro Entonces Antes en el teatro Se mantenía a distancia No había tanto contacto Como hoy La sociedad de hoy Nosotros Más nosotros Los argentinos Por ejemplo Vamos y damos besos Damos abrazos Bueno Dábamos Hoy no Sí, sí, sí Pero antes No era de esta manera Sí, no, no Entonces no hubo Una gran modificación Si no A muchas obras Por ejemplo Les pasa eso Que No se pueden adaptar Al distanciamiento En realidad Esto va a ser Una única función O vamos a tener Más funciones Va a ser Una única Única función En streaming Que luego Van a Se va a ir A otro formato Muy pronto Si las condiciones Se dan Si el gobierno nacional Decide que la gente Puede llegar a trabajar Bueno Espero que Las condiciones Se den Bueno Ante este contexto Que tenemos De Bueno De un tema Que Nos ha salido así Que es algo mundial Porque Esto no No buscamos Tener este Este problema Exactamente Porque todos Lo estamos Todos lo estamos Padeciendo Y es algo mundial No No es algo que vino Exclusivamente Para Argentina Bueno Toda la tarde Toda la tarde Gracias Hasta pronto Bueno Matías Matías Lidbach Te deseo lo mejor Para Para vos Y para todo el elenco En este estreno El 17 de octubre En el Teatro Regina Entonces De La Naranja Mecánica Te mando un abrazo enorme Igual para ustedes Muchísimas gracias Gracias por la nota Y disculpas por el El ruido de fondo Este Este Bueno Tan Tan característico De cierta Parte de la sociedad Argentina Lamentablemente Te mando un abrazo enorme Querido Muchas gracias a ustedes Igual Gracias a vos